El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció este día que el aumento a la tarifa del pasaje del transporte público no será aplicable para los estudiantes, esto en acuerdo en solidaridad con la comunidad estudiantil. En conferencia de prensa señaló que los alumnos de todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas continuarán pagando únicamente seis pesos en respuesta a la demanda social que hubo a partir de que se anunció el aumento al pasaje. El acuerdo establecido será publicado el día de mañana en el periódico oficial del estado, por lo cual entrará en vigor en los cinco días posteriores a su publicación. La tarifa de transporte para estudiantes sigue siendo de seis pesos, es un acuerdo que ya tomamos, que se va a formalizar, que se va a publicar en el periódico oficial del estado, que va a entrar en vigor en los cinco días siguientes, yo espero que se publique el día de mañana y con eso mostramos la sensibilidad de este gobierno y la solidaridad de nosotros, del gobierno, a los estudiantes de Puebla. Es un acuerdo que debe de publicarse en el periódico oficial, que se entienda perfectamente. El alza a la tarifa no se aplica a estudiantes. Cabe señalar que los concesionarios de diversas rutas se han opuesto a la decisión del descuento, al señalar que la población estudiantil representa el 40% de los usuarios, por lo cual buscarán ampararse. La tarifa no se aplica a estudiantes. La tarifa no se aplica a estudiantes. acelere el ciclamento civil o alza a la país, a la gente concesionarios de diversas rutas no se aplica a estudiantes. Gracias por ver el video.